Con tantos cambios en las versiones anteriores, una versión un poco más pequeña y tranquila no viene mal, ¿no? En este caso, el parche 11.20 es más bien una brisita de cambios para balancear campeones que siguen estando muy fuertes. En contenido nuevo, llegó la hora de celebrar la temporada con nuevas campeonas embrujadas y una calabaza un poco traviesa. Por supuesto, tenemos el arte de nuestra increíble comunidad y en eSports, Wars arrancó justo ayer. Y acá les traigo todos los detalles para que puedan seguir toda la acción. ¿Están listos? Pónganse cómodos que mientras les cuento todas las novedades. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Empecemos con buenas noticias. A la hora de emboscar, la picadura de Liz es mortal, pero cuando se trata de limpiar los campamentos, esta araña parece que le pusieron insecticida encima y le cuesta sobrevivir. Para que pueda pelearles de forma más pareja, incrementa la vida base del campeón y la tasa de crecimiento de armadura. Con las constantes debilitaciones que sufrió Hecarim, el tanque que todos temíamos ya no es una elección tan viable. Para mejorar la durabilidad en peleas de este centauro, se reduce el enfriamiento de su W y además se incrementa la curación de la habilidad al golpear monstruos de la jungla. Al comienzo de la temporada, Udi renació de las cenizas y estuvo invencible gracias a los objetos de aguante y velocidad de movimiento. Pero, luego de las debilitaciones a estos mismos objetos, este peleador poco a poco regresó al olvido. Para darle una oportunidad de regresar, incrementa el daño de la posición del Fénix para que limpiar la jungla le sea más sencillo. Darius debe gastar puntos en su W para que la habilidad llegue a ser verdaderamente útil. Y tampoco es la idea, ya que debería enfocarse en subir su daño. Así que para no olvidarnos de este recurso, de ahora en adelante el enfriamiento de su W es igual en todos los niveles. Para que el campeón no tenga que invertir tanto en ella y pueda concentrarse en ser el matón que todos conocemos. En esta ocasión, Amumu no tiene razón para estar triste porque está en todo lo alto del meta nuevamente. Aunque, no como jungla, ahí te la dejo. Así es, Amumu soporte es el hot pick del momento o posiblemente lo era. Porque con esta versión su Q inflige menos daño y cuesta más maná. Ahora sí, esa es una razón para llorar. Irelia puede destrozar a quien sea en peleas en equipo y, por si fuera poco, gracias a su pasiva puede aportar muchísimo sin comprar objetos de daño de ataque. Para detener el abuso de esta guerrera, disminuye la cantidad de daño de ataque que obtiene cuando llega a la máxima cantidad de acumulaciones. Todos se burlaban del pobre Sinj muriéndose una y otra vez en Erli. Pero, desde que su veneno causa heridas graves al activar su definitiva, en Late el científico loco se burla de todos nosotros. Para que no sea una bomba de tiempo imparable, se reduce el daño de su E y su tasa de crecimiento de poder de habilidad. Los intercambios de Shen casi siempre resultan favorables gracias al escudo de su pasiva. Sobre todo en juego temprano, este maestro ninja puede infligir un daño considerable prácticamente sin recibir nada a cambio. Para que Shen deba arriesgarse más y calcular bien sus ataques, se reduce la cantidad de escudo de su pasiva. Con las mejoras de las últimas versiones, Tali ya quedó bastante viable como junglera gracias a su capacidad de limpiar los campamentos en tiempo récord. Para que se tarde un poco más y no termine sacando tanta ventaja a sus rivales, se reduce el daño que inflige su Q a los monstruos de la jungla. Actualmente los junglas en general están logrando conservar mucha vida después de atacar los campamentos, teniendo por consecuencia que puedan invadir y emboscar con mucha más frecuencia. Si bien para algunos carrileros es una gran ventaja, esta amenaza constante hace que la etapa de líneas para otros sea demasiado compleja. Para equilibrar la situación, se reduce la curación que otorga castigo. Tampoco se trata de que la jungla sea imposible, así que también se reduce el daño de ataque del grompo y los rocosos. Volvemos a época del año en que la luna de octubre atrae a las brujitas más traviesas a la grieta. Murciélagos, gatos negros y brillantes calabazas macabras las acompañan en busca de incautos a quienes embrujar y de paso quitarles todos sus carabelitos. La primera de estas embrujadas campeonas es Poppy, quien cambió su martillo por una escoba tamaño extra large y está más que lista para dirigir esta vanguardia de espectros y fantasmas. Esta pequeña shortle no tiene ningún miedo de caminar por bosques de ramas retorcidas. Al contrario, se siente como en casa. Y si se llegara a encontrar con algún zombie hambriento, un par de escobazos junto con un golpe de escudo y de vuelta a la tierra. ¿Y qué pasaría si a Poppy se le aparece un horroroso fantasma en esta noche terrorífica? Bueno, que agarre bien su sábana, porque el espantado va a ser él. Un movimiento de escoba y a tu casa. Con su nuevo y elegante traje de brujita, Fiora está lista para celebrar las noches de octubre, demostrándole a sus contrincantes lo que significa la verdadera habilidad. Con su espada, ella puede superar a cualquiera, tanto en batalla como en un concurso de tallar calabazas. Da igual. Hay quienes intentan opacarla sacando sus mejores disfraces, pero esta espada china está decidida a llevarse la noche con su look embrujado y los certeros movimientos de su espada, la cual brilla con un mágico color violeta. Exigente como siempre, si hay algo que Fiora no puede aguantar, es un mal disfraz. Pobres de aquellos que pensaron que un bigote falso era suficiente para presentarse en la fiesta. Ahora Fiora tendrá que enseñarles una lección y que les dure hasta el próximo año. Cansada de que en las profundidades del océano nadie celebre la noche de brujas, Nami decidió cambiar su tridente por un candelabro y salir a dar una vuelta por el cementerio, resguardada por unas piranhas calabazas quienes en realidad son un poquito cobarde, pero buena compañía. A diferencia de sus acompañantes, Nami no se espanta con facilidad. Y si algunos monstruos salen a celebrar esta noche de terror, Nami les da un baño con su burbuja y los manda de regreso a su calabozo. El agua no está entre las cosas que espantan a los vampiros, lo sabemos, pero de todas maneras Nami sabe que si se encuentra con uno, invocar una inundación mágica lo hará pensar dos veces antes de intentar morderla. Y si ya tenemos peces calabaza, por supuesto que tenemos que tener gatitos calabaza. Jumi embrujada trae un antojo de comerse un rico pescadito antes de salir a pedir dulces, pero cuidado, en una de esas, esta michi termina mordiendo más de lo que puede masticar. Para molestarla un rato, otras calabazas intentan espantar a Jumi, pero esta linda gatita está llena de sorpresas. Y acompañada de alguna amiguita brujita que haya hecho por ahí, puede dejar en claro por qué ella es la calabaza más brillante de la noche. Que sea chiquitita, tierna y adorable, no quiere decir que Jumi no pueda celebrar la noche de brujas dando unos buenos sustos. Así que volando sobre su libro, busca alguna calabaza despistada para gritarle. Sindra prefiere mostrar la noche de brujas en todo su esplendor y sobre todo, poder. Así que la acompañan clásicas calabazas de sonrisa retorcida y fuego mágico adentro. Que sean clásicas no quiere decir que sean inofensivas. Con una orden de Sindra, estas calabazas vuelan por los aires para estrellarse en la cabeza de otras brujas. Sindra no acepta reclamos, así que para librarse de sus compañeras de sombrero puntiagudo, invoca una oleada de burciélagos y problema resuelto. Sindra sabe que a los vampiros les vuelve locos la sangre, pero ¿y las calabazas? ¿A quién no le gustan las calabazas? Abra cadabra, patas de cabra, ¿quién es la bruja con la máscara más macabra? Lo sentimos fiora, pero la luna llena apunta directamente a Morgana, quien al fin ha descifrado el hechizo para cubrirse de oro y blanco. Toda la magia de Morgana cobró el color dorado, blanco y cobre, que distingue a los atuendos más prestigiosos. Y cuidado si atrapa algún despistado, que seguro lo pone a hervir en un charco venenoso. A pesar de su mal humor, Morgana no quiere que nadie se vaya a esta fiesta de brujas. Al contrario, haría lo que fuera para que todos se quedaran. Incluso si es a la fuerza. Creo que es divertido solo para ella. Tantas cosas que están por pasar que nos hypean y el arte de nuestros creadores de comunidad solo nos emociona más. Primero que todo, ¿quién de ustedes ya está contando los días para que se estrene Arkane? Yo definitivamente sí, y el talentoso Osoar también. Acá nos deja una ilustración de las hermanas V y Jinx, quienes parecen ser las protagonistas de la serie, la cual promete estar más que increíble. ¿Y qué les parecieron los nuevos aspectos embrujados? Sin duda, uno de los que está recibiendo más amor es el de Yumi. Si de por sí esta Michi es adorable, con esta cabecita de calabaza traviesa el doble. Este trabajo nos llega gracias al talento de Koroli Katus. Pero la sorpresa de esta versión nos la dio Nami. ¿No les encanta el trinche de candelabro y sus peces calabaza? Aricha nos trae esta ilustración de Nami embrujada en estilo anime lista para disfrutar de una noche de sustos. Por su parte, Chan Fox también se inspiró en la bastalla marina con su skin embrujada y nos comparte este spear paint. Con un pequeñito Jin atrapado en esa burbuja, Nami está más que feliz. Finalmente, les mandamos un gran saludo y felicitaciones a los cosplayers latinoamericanos que avanzaron a la gran final de Wild Rift Cosplayer Showdown, organizado por Wild Rift Arabia. Los artistas que nos estarán representando son Twisted Grace y Moca Torota de Colombia, Amedusk de Perú y Jinra y Kenau de Argentina. ¡Mucho éxito a estos profesionales del cosplay! Recuerden subir su trabajo con el hashtag Creadores de LOL Latam para que podamos mostrar su talento en todo el continente. Año tras año, el tío Rito nos sorprende con las canciones conmemorativas de Worlds y este año no es la excepción. Burn It All Down es un temazo y a todos nos dejó de qué hablar con esa tremenda animación que se mandaron. Simplemente, sublima. En el videoclip vemos jugadores de 5 ligas diferentes pelear en ciudades de todo el mundo, Mientras encarnan a los campeones con los que tuvieron partidas épicas a lo largo de la historia. Entre muchos otros, podemos identificar a Rekles de G2, Blaber de Clone 9, a Showmaker de Damwon y por supuesto a la leyenda Faker. ¿A cuántos proplayers más ubicaron ustedes? El día de ayer comenzó Worlds y para que no se pierdan ninguna de las partidas de Infinity y de cualquier otro equipo que les encante, en lolisports.com pueden ver los horarios y el calendario de todos los encuentros. Además, regresan los drops y recompensas solo por ver partidas. Pueden ganar cofres Hextechs, cápsulas de eSports y las nuevas cápsulas de recompensas de Worlds. Visualicen a su equipo favorito ganando y a ustedes llevándose algunos artículos exclusivos. Y ojo, no se olviden de estar lobbyados para que sí caigan esas recompensas. Para que tengan fresco el formato con el que se jugará el torneo, les dejo en la descripción del video un enlace en donde se explica claramente el camino a recorrer desde los play-ins hasta la gran final. Si no son fans de eSports, Worlds es el momento perfecto para entrar en este mundo increíble. Aparte de disfrutar del mejor lolcito del mundo, con solo ver las partidas vas a aprender un montón de cosas que luego podés aplicar en tus juegos y seguro te van a ayudar a mejorar. Así que ya saben, a disfrutar de Worlds 2021. Y con eso, mis queridos, terminamos. A ver qué tal le sienta el cambio a los junglas y veremos si Amumu sigue siendo el rey de los soportes o tendrá que volver a tristear en la jungla. A celebrar la temporada con los aspectos embrujados y disfruten a tope Worlds, que solo podemos ver este nivel de lol una vez al año. Les mando un abrazo enorme a la distancia y nos vemos la próxima. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando. ¡Gracias! ¡A Musique! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!